Y vamos a charlar con Carlos Cantero, ya diputado nacional, juró esta semana por Jujuy del Frente Renovador. Ayer también hubo un encuentro y queremos que nos cuente un poquito qué pasó, porque estuvo presente el candidato presidencial Sergio Massa. Hola, Carlos, buen día, ¿cómo está? Buen día, ¿cómo está? Gusto de escucharlos. Muy bien, muy bien. Bueno, felicitaciones por su asunción como diputado nacional. Y queremos que nos cuente un poquito las conclusiones, lo que ocurrió en este encuentro del Frente Renovador. Bueno, ayer entre las 9 de la mañana, en lo que son las instalaciones del Parque Norte, se realizó, digamos, un encuentro nacional del Frente Renovador, con la presencia de quienes son, digamos, hoy las, la conducción del Frente, en la intención, una, de hacer una autocrítica y de relanzar, digamos, la campaña presidencial de Sergio Massa, partiendo, en principio, de lo que son los propios propios, digamos, ¿no?, que son los que integramos el Frente Renovador y hemos participado de su fundación desde el año 2013. Y en esa reunión estuvieron presentes, digamos, Pablo Mirolo, que es el presidente nacional del partido, Rubén Esaimán, que es el presidente del partido de la provincia de Buenos Aires, y otros dirigentes importantes, como Sebastián Galmarini, que estuvo justamente la esposa del candidato a presidente, de Valeria Galmarini, y compañeros de todas las provincias, digamos, que no fue un encuentro muy numeroso, fue un encuentro importante, pero en realidad fue un encuentro con la intención de que la dirigencia más importante de cada provincia del Frente pudiera tener ocasión, digamos, de conversar, de hacer esta autocrítica y de poder plantear, digamos, ideas hacia lo que va a ser el lanzamiento, el relanzamiento de la campaña presidencial de Sergio Massa. Diputado, ¿cómo se preparan para trabajar en la calle frente a Paida Busca del Voto defendiendo el rol de Sergio Massa como precandidato a presidente, pero también de Sergio Massa, ministro de Economía, en un momento donde la situación económica no es la mejor y mucha gente necesita que las medidas económicas tomen un buen camino porque les cuesta llegar a fin de mes, y si la situación económica no es buena, indirectamente va a golpear la candidatura de Sergio Massa. Sí, naturalmente, digamos, es uno de los problemas que se presentan, pero también creo que tendríamos que apelar un poco, digamos, a la memoria de los argentinos, que no ha sido muy buena, digamos, en diversas etapas de la historia de este país. Nosotros no llegamos a esta situación porque la hemos provocado nosotros, digamos, como gobierno nacional ni como espacio político. Esta situación se llega por el endeudamiento terrible que recibió el gobierno de Alberto Fernández, sin contar una cantidad de otras conocidas, digamos, desgracias que hemos tenido desde que comenzó el gobierno con la pandemia en adelante. Pero bueno, el condicionamiento más grave de todos justamente es el tema del endeudamiento importantísimo en dólares que hemos recibido cuando inició la gestión de este gobierno. Y bueno, también con errores propios, naturalmente, digamos, esto hay que decirlo y nosotros somos críticos en ese aspecto. Una mala gestión, digamos, del ministro Guzmán en su momento. Y bueno, y Massa teniendo que ser cargo de una situación de esa papa caliente, digamos, que no quería nadie. Y en este, ir llevando, digamos, el barco hacia adelante y tratando de resolver la situación de este endeudamiento y la situación de Argentina para poder justamente colocar dinero en el bolsillo de los argentinos y para poder recomponer, digamos, lo que es nuestra economía interna que está más comprometida que ninguna, ¿no? Porque hoy el argentino siente que el dinero no le alcanza, que no puede llegar a fin de mes y esto está instalado en toda la sociedad. Naturalmente no es el mejor escenario para hacer una campaña política para intentar colocar un presidente en la excepción de Río Arabia, ¿no? Por eso, buen día, Carlos. Alejandro Prada te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Gusto de escucharte. Bien. La situación la describiste perfectamente, por eso digo. En virtud de lo que estás diciendo, ¿cuáles son, apelaste a la memoria, al presente o a la inflación, a que tengamos memoria, ¿no? ¿Puede ser factores que, digamos, puedan influir en el electorado? Es decir, ¿cómo ves vos las perspectivas para octubre? ¿Ves un balotaje entre Milá y Massa, por ejemplo? Yo creo que ese va a ser el escenario. Yo creo que el candidato, digamos, libertario hoy, como que le ha robado la bandera, digamos, de esta aspiración de cambio de los argentinos a junto con el cambio y creo que el escenario más posible que nosotros vemos es justamente, digamos, Massa del balotaje, ¿no? Pero, bueno, naturalmente no es una situación que se va a dar mágicamente, esta es una situación que va a haber que trabajarla y es por eso de esta reunión de ayer, donde nosotros hemos intentado, digamos, primero que nada, hacer conocer, digamos, a la dirigencia nacional la situación particular de nuestros territorios y además plantear, digamos, las que nosotros entendemos que son las necesidades que vamos a tener, digamos, para que, primero, para que desde la gestión del Gobierno Nacional y del Ministerio de Economía, para que nos ayuden, digamos, en esta intención, digamos, de llegar al balotaje, cuáles deberían ser y además, cuáles deberían ser las herramientas que necesitamos de las distintas provincias y territorios justamente para poder revertir esta situación que, desde el punto de vista electoral, para nosotros, desde el análisis, no es tan grave, digamos, ¿no? Creo que es más grave para la otra fuerza política que hace un año atrás, como que se comieron chicos crudos y hoy está en el peor escenario posible. Nosotros creemos que esta situación de tercio real que se ha dado, las diferencias son de pocos puntos, se puede revertir y nosotros podemos estar en este balotaje después de las elecciones generales ahora de octubre. Carlos, de hecho, prácticamente, quizás a mi entender, es más a quien está gobernando, ¿no? Porque es el que está tomando las decisiones más fuertes, es el que está visitando todo el territorio, más allá de su candidatura, digo, está prácticamente gobernando. ¿Se le está complicando en este último momento también por esta cuestión de los saqueos, de algunas cuestiones sociales de meter temor? ¿Cómo lo está viviendo usted? Yo veo que, yo veo y además por lo que tenemos, digamos, reportado por compañeros de diversos lugares del país y especialmente lo que es el conurbano, que la situación de los saqueos no es una situación, digamos, de que el vecino del lugar de donde nuestra dirigencia está o donde nosotros trabajamos, es quien se está levantando a saquear por una situación de necesidad. Aquí ha habido, yo entiendo, hasta una intencionalidad política, digamos, en el armado de estos saqueos o intenciones de saqueos que además, en muchísimos casos, las fuerzas policiales, especialmente en la provincia de Buenos Aires, han actuado evitando gran cantidad de ellos y hay mucha gente detenida, digamos, por estos intentos de saqueo. Sí, sí. El gobierno nacional, entendiendo también que esta es una situación que perjudica, digamos, a los comerciantes y a las personas no dominificadas, también rápidamente, digamos, como el que implementó medidas tendientes a compensarlos, digamos, económicamente para que no fueran perjudicados más, de una forma más importante, ¿no? Y el tema de que Massa gobierne, yo creo que Massa cumple a carta cabal su rol, digamos, de ministro de Economía. También es un ministro de Economía que está en campaña y también es un ministro de Economía que, dentro de lo que yo entiendo, es un gobierno que, donde su figura principal, digamos, se encuentra como devaluada, bueno, se nota justamente, digamos, la impronta y las características que son conocidas, digamos, de Sergio Massa, que es un hombre joven, un hombre que siempre le ha puesto mucho impulso, digamos, a sus actividades en cualquier área donde estuvo en el gobierno y creo que eso se nota, naturalmente, ¿no? Massa dijo hace unos días que, en caso de llegar a ser presidente, va a hablar con sectores de Juntos por el Cambio para formar un gobierno de unidad nacional o que sean parte de la gestión, trabajar todos juntos para mejorar la situación del país. Todos conocemos, por lo dicho públicamente Malena Massa, que la familia Massa, perdón, Malena Galmarini, que la familia Massa y la familia Horacio Rodríguez Larreta tienen una amistad de años y Gerardo Morales gobernó por primera vez Jujuy con un acuerdo con Sergio Massa, de hecho, el vicegobernador era el Frente Renovador. ¿Ya se está hablando? ¿Se puede pensar que si Massa es presidente, por lo menos los sectores ligados a Gerardo Morales y Horacio Rodríguez Larreta van a formar parte de un futuro gobierno? Bueno, oficialmente, digamos, hacia adentro, no se habló, digamos, en lo que es la Mesa de Conducción Nacional del Espacio. Yo actualmente, digamos, integro, digamos, lo que es el Comité de Campaña de la Nación y también en la provincia, pero es ampliamente conocido, digamos, que Massa tiene una relación personal con muchos de los dirigentes de quienes formaron Juntos por el Cambio, particularmente también ha tenido una muy buena relación con quien es actualmente gobernador de la provincia de Jujuy. Bueno, y además hay que tener en cuenta que Juntos por el Cambio tienen, no es una sola vertiente, digamos, tiene una vertiente que es importantísima, que es la que le da sostén territorial en todo el país, que es el radicalismo, y por otro lado, este partido municipal, digamos, de la Ciudad de Buenos Aires, que es el PRO. Entonces, yo entiendo, digamos, que además nosotros tenemos, seguramente por cuestiones históricas, el radicalismo de un partido centenario, un partido de centro izquierda, un partido que siempre ha tenido un interés, digamos, por la cuestión de la producción nacional, por la industria nacional, por los trabajadores, es decir, yo creo que estamos más cerca de la UCR y de algunos dirigentes del PRO que del sector libertario, digo, de las ideas que proponen. Entonces, sería tan lógico, digamos, de que si uno tiene intenciones de sacar adelante un país que se encuentra tan complicado como Argentina, apunte, digamos, a esa dirigencia valiosa que tiene en otros espacios políticos, intente, digamos, sumarlo a este nuevo proyecto nacional de reconstrucción de la Argentina, ¿no? Carlos, lo liberamos. Sabemos que ya se está por ir a su provincia. Muchísimas gracias por esta nota. Un abrazo grande. Muchísimas gracias a ustedes. Han sido muy amables. Un abrazo. Hablamos con Carlos Cantero, diputado nacional por Jujuy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!